Como referencia porque os descubrí más o menos cuando tocasteis con Bapun Show en Málaga Sí, sí Sí, la verdad es que desde entonces pues ya sigo ahí Y antes de empezar a hablar de este nuevo disco de Canciones de Muerte Quería un poco hablar de lo anterior que fue el disco que hicisteis con vuestras canciones en inglés Porque claro, leí por ahí que era un poco, bueno, lo hacemos así para las colaboraciones tan guay que habéis tenido en el disco Pero me imagino que un poco también para tener un poco más de exposición de fuera y tal Oye, ¿cómo ha sido el resultado? ¿Al final tenéis más fans por ahí o no? Bueno, yo, a ver, yo pienso que cada vez va un poco mejor fuera También es verdad que desde que lo sacamos no hemos vuelto a salir a tocar prácticamente al extranjero Yo creo que de gira no hemos vuelto y alguna fecha suelta igual sí, pero bueno, sí Supongo que en parte habrá ayudado, sí, sí, sí Oye, ¿habéis tenido feedback negativo en plan de ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué cantáis en inglés o algo así? No, alguien nos dijo algo, pero no fue nada importante Un par de trolls subieron, pero... Sí, ¿no? Controlados, controlados Pero en general no, en general yo creo que la gente ha entendido bien que es como un pequeño auto homenaje que quisimos hacer y claro, para empezar es que no había otra que hacerlo en inglés Porque todos los grupos que colaboran, aunque sean de aquí, cantan en inglés Y los que no son de aquí, pues por motivos evidentes, ya era bastante complicado hacer cantar a un finlandés o a un italiano en catalán Claro Pero bueno, no, y es un poco, tampoco, sí que es verdad que desde que Crime empezamos a girar por fuera, sí que hay gente que te dice, hostia, pues lástima porque nos gusta mucho el grupo, pero no entendemos nada Y tal, y claro, lo que sí que nunca nos hemos planteado y no creo que pase es que directamente hagamos un disco con canciones nuevas en inglés Entonces fue como un poco, mira, matamos dos pájaros de un tiro Claro, claro, bueno, cuántas bandas hay por ahí que tampoco entendemos lo que dicen, pero la música mola un huevo, así que tampoco creo que sea una barrera, yo que sé, infrancreable Pero, ahí está Lo que está claro es que no solo lo hicimos para ganar un poquito más de exposición fuera También hay que decir que, ya lo hemos dicho muchas veces, pero fue también para ganar un poco de tiempo y sortear un poquito el tema de la pandemia Es decir, teníamos que hacer este disco, pero en el momento que lo hicimos fue perfecto para la pandemia, ya que este disco no necesitaba ninguna presentación, no teníamos que hacer giras Y era como, mira, antes de que salga el nuevo disco, vamos a meter esto por el medio, nos hacemos el, como dice Kim, el auto homenaje Tiramos para adelante y podemos hacerlo con un poquito más de calma y hablar con toda la gente Que a lo mejor la producción de este disco fue un poquito más complicada por el tema de tener que hablar, o sea, volverlo a grabar, traducir las canciones, hacer que cuadre todo Hablar con todos los cantantes, todos los amigos y tal Y hacer el disco a lo mejor fue un poquito más laborioso, por eso aprovechamos la pandemia y fue genial, o sea, fue como perfecto Cuando acabó la pandemia se acabó ese nuevo disco y ya está Claro, oye, también te digo que tener trolls tampoco está mal, hay gente que no tiene ni trolls, o sea que Que si tenéis trolls, pues mira, por lo menos eso, ¿sabes? Algunos, algunos, algunos siempre hay, pero bueno, si no hay trolls yo creo que sería mala, mala noticia Bueno, que antes os dije canciones de muerte porque fue la traducción literal que me dio Google, pero no sé si es así o no ¿Cómo se llama el disco? Sí, sí, sí Sí, ¿no? O sea, que vean, men Ok, pues es el cuarto ya, ¿no? de Krim Sí, con canciones originales, o sea, sí, sí LP, entendemos Claro, claro, exacto Larga duración, sí, sí, sí Lo que antes estuvo LP demo, maqueta Y entre el segundo y el tercero un 7 pulgadas con cuatro canciones Luego hay un compartido por ahí también, que salió entre algún disco también Sí, 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 LP, lo que sería una larga duración, sí, es el cuarto, es el cuarto sin contar el de 10 años De hecho, creo que lo primero que escuchamos de este disco fue el single que metisteis en el disco este de 20 aniversarios de Hardcore From My Nose, ¿no? Que fue el Patrimonio Mundial Esa canción es que ya estaba allí y la metisteis y a partir de ahí hicisteis el disco, o es que el disco ya estaba hecho y elegisteis esa No, el disco estaba en, lo estamos haciendo el disco y fue de las primeras canciones en tener la letra acabada Sí Nosotros, en el momento de que tenía que salir el 20 años, el disco de los 20 años de HFMN Krim ya teníamos el disco grabado, o sea, teníamos la música grabada, estábamos en proceso de acabar todas las letras y tal Y creo que fue la primera o la segunda canción, o la tercera, no me acuerdo, pero era la que más nos convencía para que fuese el recopilatorio Entonces, estábamos a mitad de tener el disco listo, entonces, pues fue como, vamos a meter esta canción como avance También nos molaba porque era como, era un single, pero tampoco es de las canciones que más nos gustaba Pero era como perfecto para que saliese como canción aislada al principio, ¿sabes? Como una primera muestra Y ya está, fue más o menos eso A día de hoy que tienes ya todo el disco, o sea, no es la que más te mola, a lo mejor, la de Patrimonio Mundial Bueno, a mí personalmente no es de las que más me gusta, pero sí que, o sea, no es la que más me gusta, pero sí de las, a lo mejor, top 6 o top 7, ¿sabes? Sí Lo que pasa es que, luego, sí que esta canción tuvo una primera mezcla y master, para que saliese en el 20 años Pero ya, o sea, ahora cuando hemos tenido que hacer la mezcla de master definitivo para todo el disco, lo hemos rehecho O sea, es la misma canción, está grabada igual, es todo, la grabación es la misma, pero la mezcla y el master son diferentes Claro Oye, y con, claro, y Cris me aquí repite, Calpa Recording, Santi García, es que, macho, el nombre de Santi García, si no aparece en 15, 20 lanzamientos al año, no aparece en ninguno Y quería preguntarle un poco cómo es trabajar con él, porque tiene que ser frenético el ritmo que lleva Santi con tanto disco para adelante, ¿no? Adri, a parla de tu mano Hola Javi Sí, también he llegado yo, que me ha costado un poco Vale, bueno, ya estamos todos, ¿no? Oye, pero no veo las caras, ¿a quién tiene puesto cámara o solo es...? Yo no, es solo audio Ah, vale, vale Parece bien, Javi No me fío Que eso que les decía que Santi García, pues repite con vosotros, pero es que aparece en un montón de lanzamientos de un montón de peña, también peña diferente Y quería preguntaros por vuestra experiencia con él, porque me imagino que él tiene que tener una agenda súper ocupada con saliendo en tantos proyectos y tantas bandas ¿Para vosotros cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con vosotros otra vez con él? Pues fácil, supongo O sea, nos conocemos tanto que es fácil, sobre todo Fácil para llegar a sacar algo que nos guste todo y que pase de una manera coherente y fácil porque tenemos gustos que se asemejan O sea, que es sencillo currar con un tío que sabe tanto, sabe tanto lo que quieres y tiene muy claro cómo tiene que quedar, no sé Es que da confianza y supongo que esto lo hace fácil Sí Oye, y antes de hablar con las bandas me gusta un poco ver lo que comenta la gente en redes sociales sobre lo último que habéis sacado y tal Y me he topado con un comentario que me ha hecho gracia, que decía alguien que había escuchado uno de los singles de adelanto, que creo que hay tres ya publicados Y decía algo así como que, bueno, son los mismos screens de siempre pero con más mala hostia en este disco ¿Estáis un poco de acuerdo o no? Pues no lo sé, no sé cuál es el 100% en mala hostia O sea, si el black metal tendría mala hostia a nivel de estético y a nivel de gutural y tal O sea, estaríamos lo mismo menos cerca de esto que en otros discos O sea, no... A priori no veo más mala hostia, pero leyendo letras sí, ¿eh? Pero a priori no No sé, yo creo que depende de las canciones Sí que hay... De las que han salido, bueno... Patrimonio Mundial, por ejemplo, es bastante... Cañerilla, Raca Raca y tal Un poco más de lo que... No sé, es que no sé, es que hay de todo De hecho este disco yo creo que es... Que tiene muchas canciones muy diferentes entre ellas A ver qué opinará la gente cuando lo escuche entero, pero vamos No sé, o sea, yo creo que hay canciones con más mala hostia Y también hay algunas con bastante menos, seguramente Sí Habéis llegado ya a ese punto Porque, bueno, son cuatro discos, pero bueno Una carrera ya larga No hay muchas bandas que sobredigan cuatro discos Habéis llegado ya a ese punto en que habéis hecho una canción Que os suena a otra Que ya teníais Bueno, esto es un poco para la paranoia esta, ¿no? Sí, claro, en plan de, coño, esto ya lo hemos hecho, ¿no? En plan de... Sí, a ver, la canción no, pero cosas que sí que te suelen hostia Esto también, ¿sabes? La canción no en sí en general, pero bueno Al final somos los mismos cuatro de siempre Y al final siempre hay vicio, ¿sabes? Sí Pero bueno Sí, piensa que incluso nos ha pasado entre bandas Porque compartimos bandas Sí O sea, compartimos miembros con otras bandas Y a veces hemos dicho Hostia, esto se... Esto... Hay algún trozo de esta canción que se parece mucho O que son las mismas nuestras En otra canción de otra banda Eso nos ha pasado, claro Es un poco como el meme este de los Simpsons, ¿no? Que sale un grupo tocando y no sabe qué grupo es En plan, ¿de qué somos? Poison o Rat o no sé qué Un poco de ese rollo Sí, sí Pues relacionado con eso Quería preguntaros si... Porque, claro Leéis reseñas y entrevistas a Krim y demás Y la gente dice como en plan De una de las mejores bandas de punk rock Estatal y tal Tienen ya un sonido suyo Que escuchas una canción suya Y sabes que son Krim ¿Para vosotros es realmente así? ¿Vosotros que estáis dentro de la banda ¿Pensáis que tenéis un sonido propio? Yo pienso que sí O sea, en el sentido de lo que hablabas antes Nosotros nos fijamos bastante En no autocopiarnos y tal Pero sí que es verdad que siempre hay un aura No sé si es la voz, el sonido, no sé Que sí que... Yo qué sé Que dice... Que enseguida puedes pensar Skrim Yo pienso No sé si es bueno o es malo Pero yo creo que sí Que si tú le pones a alguien Que ha escuchado los otros discos Le pones una canción del nuevo Y no le dices que somos nosotros Yo quiero pensar que de primeras diría Hostia, son Krim Eso es bueno O sea, el primero que tiene que creérselo Es el grupo mismo, ¿sabes? Entonces, creo que eso está guay Yo creo que es positivo Y yo creo que no es... Evidentemente no es premeditado Es accidental Y es por las... De donde venimos Y nuestros gustos personales, ¿no? Y que cada uno mete... Claro Ahora, ¿sabes? Siempre en el tema de la composición Evidentemente sale de una mente O de dos mentes Pero luego todos aportamos nuestras cosas Eso es impepinable Y yo creo que de aquí viene, ¿no? Eso de que, bueno Que puedes identificar fácilmente O no fácilmente Pero más o menos Puedes identificar qué banda es Entonces eso es muy positivo Claro Oye, y antes cuando hablábamos De que si este disco Estas canciones son más cañeras O con más mala hostia Siempre se hacía referencia Un poco a las letras de las canciones, ¿no? Que yo creo que es un factor fundamental Para un grupo como Krim Y sobre todo en el Panrock Pero bueno, que hay bandas Que tienen un sonido Que a lo mejor es súper cañero Y las canciones te hablan Yo que sé De amor adolescente, ¿no? ¿Crees que sigue siendo fundamental Para Krim en este disco El tema de que la letra diga algo? Que signifique algo? Porque claro Si ves videoclips Como el de Canções of World, por ejemplo Que te miras Telebasura Telediarios Guerra y demás Es que lo que es un poco evidente Es de hacia dónde va todavía el grupo, ¿no? En cuanto a eso Que es más un mensaje Que, yo que sé Pasárselo bien un sábado por la noche Sí, o sea Esto es básicamente ultra importante Y pienso yo, ¿eh? O sea Si no te hubiéramos nada que decir Creo que el grupo No tendría el mismo sentido Pienso Sí O no estaríamos en esta escena O no procuraríamos Vaya, no sé La actitud de la banda Al final se decide con esto Y yo creo que es Es importante para cuatro tíos adultos Con ideas O con las suyas Que hacen música Pues bueno Para nosotros creo que es Básico e importante O sea, no sé cómo lo ven las otras bandas Y es como una cosa de Bah, estoy ahí en una canción Y lo que tenemos que hacer Es simplemente cantar canciones Cualquier cosa O sea, no creo que vaya por aquí O sea Que si hubiéramos sido adolescentes Seguramente hubiéramos hecho Canciones de amor adolescentes Pero siendo adultos Pues hacemos Bueno, pues canciones Que van Hablan más de nuestro target Supongo, ¿no? De lo que opina gente como nosotros Cuatro Claro, claro Y es súper importante O sea, es una de las cosas fundamentales Que creo que si no No fuera así O sea, no estaríamos ahora aquí En una entrevista con el grupo Supongo O sea, sería otra Otro grupo Otra manera Pero no No estaríamos en esto No sé, vaya Mi opinión ¿Crees que digamos que por eso Se puede encasillar a Crimm Como un grupo de protestas Entre comillas? En plan Bueno Si es un ejercicio de encasillar Cosa que tampoco creo que Pero vaya Esa mejor protesta Que cualquier otra cosa Claro Pero Sí Claro, oye Y bueno, estaba viendo un poco Que bueno, el disco sale ahora en marzo ¿No? Y justamente la gira de presentación del disco También arranca en marzo Tenéis unas fechas confirmadas Creo que unas ocho o así Pero nada Baja al sur, joder Está todo por ahí Me imagino que habrá Se va a anunciar algo más después No sé ¿Tenéis ya pensado para verano? Después de verano Vamos a anunciar cosas Ahora De hecho No sé si hoy se han anunciado más cosas O mañana se van a anunciar más cosas O se acaban de anunciar Pero sí Todavía no sale el sur Pero yo creo que En algún momento saldrá Más de cara Yo creo que después del verano Claro Algo Algo lo hemos comentado O sea Anuncios vamos a hacer constantemente Porque vamos a ir actualizando La gira de presentación Pero al sur vamos a bajar seguro No sabemos cuándo Y ni si sabemos si va a ser en sala Que seguramente va a ser en sala O aprovechando algún festival Claro Sí, eso también puede ser En verano puede ser también Que algún festival caiga Perfecto Bueno De hecho El verano pasado Y festivales Vosotros pues de puta madre O sea Aparte del Red Sur Creo que habéis ido a República Checa también ¿No? Con un cartel impresionante y demás O sea que La banda está yendo bastante bien No solo aquí Sino fuera también ¿No? Sí La verdad es que Antes lo has dicho O lo está diciendo Kim Que no habíamos salido Y tal La primera fecha Creo que salimos después De la salida del 10 años Sí Fue en la República Checa Y la verdad es que O sea Fue increíble Uno de los mejores conciertos Que hemos tenido En el extranjero Estaba lleno de gente Y mucha gente Apoyándonos Vendimos un montón de merch Que eso siempre es positivo Claro Así que A lo mejor sí que A lo mejor sí que Funciona un poquito el disco No lo sé Claro, claro Es que además He visto el cartel De ese festival Y es una pasada Vaya Sí, sí Fue genial Fue genial Bueno Pues oye ¿Me podéis explicar un poquito De qué va la portada De Canciones de Muerte? Veo que está diseñada Por Guillem ¿No? Pero Explicadme un poco la temática O sea ¿Habéis tenido que ver mucho Que ver con la portada? ¿O la habéis dejado a él? ¿Qué significa? ¿Qué simbolismo hay allí? Bueno Yo personalmente Yo ya lo he dicho una vez Que la portada en sí mismo Es un poco como quiere ser el disco Que Es un disco que tiene detalles Que La intención es que lo puedas escuchar Más de una vez Y encontrar cosas Nuevas No sé Vaya Y la portada También quiere ser así bonita O sea Quiero decir Que hay un marco Que como Es oscuro Pero es un cuadro bonito Hay naturaleza muerta Pero está Hay humanos Bueno Al menos la contraportada Sí Entonces es un poco La representación humana De la naturaleza muerta Lo que pasa es que Cuando salen Hay cuatro animales Allí al final Es porque En principio queríamos Salir nosotros Como si fuera un cuadro Pero nos dio tanta vergüenza Al final Que pusimos Pues como animales Que escogimos Cada uno el suyo O sea Representa que somos nosotros Que hay una Una balanza con manos Y Bueno Porque hay una canción Que habla De la primera Batchens a man Que voy sin manos Hay elementos Que salen en las canciones Pero Yo creo que Un poco el rollo Que da sin general Es naturaleza muerta Y sobre todo Cuatro individuos Que no pintan con nada Con todo eso Que son cuatro animales ¿Vale? Mirándoselo Desde una mesa Como entrejuzgando Y un poco como sorprendidos Entonces Sería Oye Pues ya tenéis ahí La idea para petarlo Porque sabes que Las bandas que se disfrazan La verdad que Lo petan bastante Pues podéis salir disfrazados Así a tocar Tío Sería guapo La verdad es que sí Y os quería preguntar también Si habéis recibido Alguna carta De Jim Simmons De Kiss Por alguna demanda O algo así Uy 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 Ojalá Ojalá nos llegue Tío Lo digo porque Porque vi las camisetas Y más Y este pavo Hasta intentó patentar El zumo de naranja O sea que Que No será raro No te digo que esto O sea Esto salió Cuando estuvimos Haciendo la coñita Esto salió Salió En las conversaciones Entre nosotros Salió David Nos dijo que fuésemos Con cuidado Porque Tenían fama De meterse En líos En querías Por nada Pero Mira tío Es que no lo sé La verdad Aparte busqué Y estaba liberado Ese diseño O sea Un montón de bandas Lo han usado Un montón Eso sí Yo he visto un montón He visto un montón Cuando vimos que había tantas bandas Fue como Tira para adelante ¿Sabes? Respirar tranquilos En plan de No va a pasar nada ¿No? Esperemos Oye pues Por los 10 años Vino este disco Del que hablamos antes De que se hicieron Versiones en inglés De vuestras canciones Creo que habéis dicho De que No pensáis hacer algo así En el futuro O al menos no convertir vuestras canciones Al inglés Pero imaginaros Que Que Crimm llega A los 20 A los 20 años de carrera ¿Qué locura se os ocurriría hacer Que no sea Cantar en inglés? Por ejemplo En Esperanto En Esperanto En Esperanto O un disco instrumental ¿No? O pasarlos al post rock Yo que sé Algo así Sí Motodra ¿Sabes? No, mira Lo que sí es verdad Es que nos dejamos Algunos O sea Se quedó gente Que por Que era plena Pandemia Y tal No pudo colaborar En el disco Y mira Ya dijimos Pues el día que hagamos 20 Igual estos pueden Y ya está Pero no No Vamos a ver No lo sé No lo sé Bien Ya se verá El tema del inglés Es lo que te comentaba En principio No entra dentro De nuestros planes Lo que no sabemos Que todavía no hemos discutido Ni hablado en serio Es cuando vayamos de gira Seguramente a finales de este año Otra vez Por allí Si cantaremos Alguna canción en inglés O lo haremos Todo en catalán Eso está por ver Pero bueno Yo creo que en principio La Lo que te he dicho antes Hay gente que te comenta Hostia Lástima Que no entiendo nada Pero hay Bastante gente De fuera Que te viene Y te dice Me encanta Venir a ver un grupo Que canta en su lengua Que no hablan Más que La gente De su región Digamos Que nadie entiende Una mierda Pero les parece guay Así que espero Que Supongo que seguirá por ahí Oye ¿Os pasa también a vosotros Con Con bandas De las cuales Que cantan en un idioma Que no sea inglés, español Catalán Que no entendáis Y que os inventáis Las letras? Constantemente Vamos Cuando vamos a tocar por ahí Cuando vamos a tocar por ahí Hay gente que le gusta mucho Y lo ves ahí cantando Es Mora un montón verlo Dices Hostia Que estará pasando Que estará diciendo A mi por ejemplo Me pasa con Con Belertag Con los noruegos Belertag Me flipan Pero no entiendo Una puta mierda De lo que están cantando Y yo me invento Las letras O sea ¿Qué coño Quiere decir Bruaneven O yo que sé O sea Títulos de canciones suyos Que no sé de qué hablan Exacto O sea No tengo ni idea No he traducido Ni nada Me giro O sea Me giro Claro Bueno chicos Ya para terminar Tenemos una sección Aquí en la web Donde Hablamos un poco De las bandas Y de giras Pero más Sobre todo De las primeras veces Que han tocado En sitios Las primeras giras Que han hecho Tal y cual Y es un poco Preguntarles Sobre Justamente sobre eso Sobre las primeras giras Cómo fueron Y tal Y que nos cuenten Los peores sitios Donde Donde han dormido Estando de gira Y lo peor Que le han puesto En el catering Entonces Hemos tenido músicos Que nos han dicho Pues Una banda de dead metal Que ha dormido En una morgue Pues una banda Que a día de hoy En los estadios En sus primeras giras Les pusieron De cenar Pues Pasta con ketchup Y cosas así Pues Vosotros Contarnos Experiencias de Scream Con Scream Donde dormir Por ejemplo Donde dormir Por ejemplo Alguna casa abandonada En un pueblo perdido Hostia Lo de León Pero a ver El sitio está guapo Pero yo me cagué vivo El León Ah sí Es un sitio que Vamos bastante a menudo A dormir Hemos dormido Tres horas Vamos a un estudio De tatuajes De un colega Sí Pero Que antes era como Un convento Un orfanato Un orfanato Un orfanato Un orfanato De niños Y tal Hace 200 años O lo que sea Sí Y sí que es verdad Que su sobrina Pequeña Por ejemplo Cuando va ahí Habla con Con niños ¿Qué dices tío? Te parecen los niños Y tal Y eso Y tío Ahí hemos dormido Dormido varias veces O sea Ahí hemos dormido Después de que nos contaran eso ¿Sabes? Fue jodidísimo Bueno Dormir Dormir Vaya noche Mira Llevas algo Un equipo para grabar ahí Grabas una psicofonía Y lo metes en un disco de crim Se lo echa todo tío Es jodido El sitio El sitio es genial Lo que pasa es que Ahora mismo O sea Irte ahí Solo Solo lo que quieres Es dormirte el primero Y no despertarte a medianoche ¿Sabes? Es como Me quiero dormir ya Y no me quiero despertar a medianoche Y despertarme el último Por la mañana ¿Sabes? Porque es un hijo de Dios El sitio está muy bien O sea Y además nos cuidan Que te cagas ahí en León Pero es O sea No está mal para O sea Es simplemente que es curioso Luego Con crim Yo creo que hemos tenido Bastante suerte A la hora de girar y tal Evidentemente que hemos tenido Sitios complicados Y tal Y a veces hemos preferido No dormir en según qué sitios Y a lo mejor Tirar un poquito de hotel Y tal Pero Hostia Nosotros venimos Venimos tocando Desde los No sé Te diré Con Adri A lo mejor desde los 16 17 Con Kim igual Y hemos tocado en sitios Muy chumos Hemos dormido con ratas Hemos comido Cosas muy jodidas Pero Con Kim Sí, sí Con Kim hemos tenido La suerte De decir Oye Hostia No sé Desde nuestros inicios Nos han tratado Bastante bien Y nos han cuidado Guay En Europa sobre todo Tío Claro Europa es la Es la También puede pasar Cosas Un poco curiosas Como No sé si recordáis La anécdota esta Que le pasó A Barry Charra Que fueron a tocar Creo que fue anantes En Francia Y tocaron para una persona Para una persona Que fue a verlos Y dio en el concierto Igual ¿Os ha pasado algo así A vosotros? Hombre Claro Sí Es que les pasa a todo En Viena Nos pasó una vez En Viena Llegaron unos Cinco colegas Con un coche Que venían Encima Venían de otro país No sé Si eran checos O Y fueron los únicos Cinco que aparecieron Y tal Pero bueno Hicimos el concierto Para ellos Creo que le regalamos Merchan Y todo Por haberme venido Y Y Y sí Pero es la única vez Que recuerda Así Y bueno Muy al principio Nos pasaba bastante En Tarragón ¿De dónde? Sí Sí Hola Creo que se ha cortado ¿No? Sí Estaba hablando Como muy lento Sí 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 Se iba yendo La cobertura Y Estaba dando la bajona No sé Hostia Yo estoy Yo estoy intentando Recordar Y la verdad Es que con Crim Tío Hemos tenido Una suerte Que te cagas De sitios Donde dormir Y donde Sí A ver El famoso concierto De Las Vegas En el desierto Que no tocamos Y cosas así Bueno En Las Vegas No tocamos En un sitio Porque fue como Aquí no se puede tocar Es imposible ¿Sabes? O sea Es como No hay No hay O sea Es que Nos dijeron Sí, aquí tenemos Parla Podéis tocar Todas las cosas Pero era imposible O sea No se podía tocar Con nada de ahí Y la gente Acabó tirándose Tirándose Los instrumentos Por la cabeza Las piedras Que había Para aguantar El bombo ¿Sabes? Era como Va tío Vámonos de aquí Porque O sea No se puede Qué liada Pues bueno chicos Esa era la entrevista La verdad que Ya os digo Que espero que Con este Canso de Mort Bajéis De vuelta Al sur Ya sea Festival Que hay un montón De festivales Punkis Por aquí En verano En Andalucía O ya sea Para conciertos De sala Y os veamos Por aquí Hay que hacer Un llamamiento Que nos llamen Y que Para allá Encantados de la vida Claro Tampoco de la vida Tampoco de la vida Gracias.